Una altura de casi 2 metros y medio, más de 150 kilogramos de peso, fuerza descomunal, cara de pocos amigos pero con un corazón noble, hombre trabajador y muy amigable. Aquí te cuento la historia del gigante de Amatlán de Cañas, Nayarit, mejor conocido como Tomazón, un personaje querido y muy bien recordado en el estado por sus nobles hazañas y divertidas anécdotas. O al menos, eso cuenta la historia. A lo largo de la historia, en México han existido personajes ilustres que han marcado la vida del país y sus habitantes. Desde artistas, intelectuales y grandes pensadores, hasta diestros combatientes, estrategas e incluso deportistas. Sin embargo, son los ídolos del pueblo quienes en muchos casos se convierten en leyenda gracias a sus buenas acciones, el papel que desempeñaron en la sociedad o por su sola presencia. Esta historia te la traemos gracias al artículo Tomazón, el amable gigante de Amatlán de Cañas, Nayarit. Un trabajo de Enrique Canche Álvarez para la revista México Desconocido. Así como en el libro del profesor Oscar Luna Prado. Ahora volvamos a la historia. Tomás Gómez Hernández nació el 27 de diciembre de 1863 en la comunidad de Agua Fría, perteneciente al municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, que en aquellos tiempos aún pertenecía al estado de Jalisco y se regía por su capital, que en aquel entonces era la ciudad de Guadalajara. Hijo de Don Mónico Gómez y Doña Brígida Hernández, Tomás fue por muy poco tiempo lo que se llegó a considerar como normal, pues desde muy chico demostró ser un niño excepcional. Aunque en su comunidad no existía una escuela, el pequeño Tomás aprendió a leer y escribir como todos los otros niños. La singularidad de Tomás Gómez comenzó a lucir cuando empezó a crecer, crecer y crecer, superando en tamaño y altura a todos los niños de su edad. Era curioso ver a un niño tan grande entre tanto chiquillo. Con el tiempo, Tomás se convirtió en uno de los adolescentes más altos de todo México, alcanzando casi los dos metros. Su altura y corpulencia le dieron licencia para convertirse en arriero, oficio que desempeñaba con especial gusto. Sin embargo, su presencia solía ser por más agradecida si se trataba de trabajos que requerían el uso de su gran fuerza, como controlar a un animal desbocado o alzar una carreta para cambiarle la rueda, ya que su corpulencia le favorecía realizando este tipo de trabajos. Siendo aún joven, la gente comenzó a llamarlo Tomásón, por ser un gran Sansón mexicano, enorme de corazón, altura y fuerza bruta. Entre las muchas anécdotas que se cuentan de Tomásón, el profesor Oscar Luna Prado, también amatlense, escribió en su libro sobre algunas que destacan. Se dice que un día un par de hombres se encontraban discutiendo fuera de una tienda donde el gigante se encontraba haciendo negocios. Los hombres no dejaban de gritarse. El problema, un cerdo había entrado al corral de uno de ellos y el otro lo quería de vuelta. Insistía que lo había robado. El otro hombre decía que no tenía culpa de que el cerdo había entrado solo. Tomásón les había pedido amablemente que no pelearan, pues además no le dejaban escuchar bien y él estaba a punto de cerrar un trato. La calorada discusión se convirtió en una pelea a golpes y al salir, el enorme Tomás los separó y sin decir nada tomó a cada uno de la cintura y los subió a ambos al techo de la tienda para luego irse. ¡Santo remedio! En otra ocasión, llegó una campana para la iglesia del pueblo. Pero subirla iba a ser difícil, por lo que optaron por pedirle ayuda a Tomásón. Los ayudantes de la iglesia se subieron al campanario y Tomás tomó la campana con una mano. Estiró todo el cuerpo lo más que pudo y les pasó la campana sin problema. Para que así los encargados lograran su objetivo. También trabajó en una hacienda en San Felipe de Ijar, municipio de San Sebastián del Oeste en Jalisco, donde se cuenta que manejaba con una sola mano grandes sacos llenos de 50 kilogramos de frijol o maíz. Era bastante eficiente para cargar y descargar carretas de mercancía. Debido a que Tomásón era un distinguido arriero, llegó a tener una gran escuadra de burros de carga conformada por 14 de estos animales, sobre las que llevaba productos del campo, víveres y correspondencia. Pues además de tener la capacidad para transportar muchas cosas, su sola presencia era tan imponente que nadie se atrevía a asaltarlo. Un delito muy común hacia los arrieros. Pues los malhechores, al verlo, creían que las balas no le harían ni cosquillas. Se dice que en días lluviosos, Tomásón llegó a ayudar recuperando ganado que se quedó pasmado con la subida del río. Y que cuando sus burros tenían miedo, él mismo los cargaba y atravesaba el arroyo. Se cuenta también entre las historias del estado que en una ocasión, al ir por un camino con sus 14 burros de carga, se topó con una cerca que anteriormente no existía. Y que seguramente la habían puesto para que ya no pasara por ahí. Esto no fue impedimento para el gigante ya que uno a uno pasó cargando a cada uno de sus 14 burros al otro lado del camino y así seguir con su ruta. No se sabe a ciencia cierta si fue gracias a su profesión como arriero o por mérito personal, que Tomásón llegó a ser un personaje famoso en las calles de Guadalajara. Se cuenta que durante la sagrada misa, a la hora de hincarse, no faltaba quien hiciera un chiste sobre su altura, ya que sobresalía por toda la gente. Por ahí se escuchaba. El padre dijo que se hincaran. ¿Qué hace ese ahí aún parado? En el libro Leyendas y personajes populares de Jalisco, se dice que en una de sus visitas a la ciudad, se compró el más fino y enorme sombrero de copa que encontró en las fábricas de Francia. Una elegante tienda en el centro de Guadalajara. Tomásón entablaba plática con cuantos quisieran saludarlo. Demostraba su gran fuerza y escuchaba con educación a quienes le decían que haría una gran fortuna en un circo. Se dice que en 1923 fue contratado como vigilante del Museo de Guadalajara por el entonces director Ixca Farías. Pero declinó la oferta porque sus amigos le dijeron que querían esperar a que muriera para disecarlo y convertirlo en una atracción del recinto. Sin embargo, el historiador e investigador Enrique de Aguinaga Cortés cuenta que el último oficio de Tomásón fue de vigilante en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, donde recibía a la gente siempre alegre y sonriente, hasta que se le detectó diabetes, por lo que regresó a su lugar de origen. Nadie que le haya conocido o escrito sobre él sabe exactamente cuánto medía el gigantón, pero todos están de acuerdo en que Tomásón superaba los 2 metros 30 de altura. Tomás Gómez Hernández se casó con Josefa Flores y tuvo dos hijas, María de Jesús y María Encarnación. Falleció un 6 de enero de 1924 a la edad de 61 años debido a complicaciones respiratorias. Pero aún ahí no terminaron las historias sobre Tomásón, ya que se dice que ya estando sin vida, este se dio una última estirada y creció aún más. La tumba de Tomásón se encuentra en el Panteón de Amatlán de Cañas, Nayarit, y se distingue por ser la más grande de todas. Y esta fue la historia de Tomás Gómez Hernández, mejor conocido como Tomazón. Una historia que nos deja un mensaje y hace completa referencia a que León no es como lo pintan, ya que a pesar de su enorme físico, también tenía un gran corazón. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te traemos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de ellas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Eso Cuenta la Historia. Mi nombre es Martín Santana, nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas poco conocidas de nuestro México, ya que aún hay mucho que contar, o al menos eso cuenta la historia.